Se llevó a cabo el October Big Day, una oportunidad en la que durante 24 horas se pueden observar las aves migratorias. En esta ocasión quienes participaron de esta actividad se logró observar el águila pescadora y el tijiretas. En este avistamiento aproximadamente 50 especies se lograron observar. En el evento de observación de aves, el October Big Day, logramos observar dos especies migratorias, el águila pescadora y el tijiretas. De manera general en toda la salida logramos avistar casi aproximadamente 50 especies. El intendente Jimmer Cárdenas exaltó esta actividad en la que le permitió vivir el turismo de manera diferente ya que fue netamente visual al disfrutar del avistamiento de estas aves muy pocas veces visibles. La realización hoy de la actividad del October Big Day ha sido una experiencia de verdad mágica. Disfrutar del turismo visual porque en realidad es un espectáculo y la seguridad que nosotros venimos prestando y el acompañamiento a las diferentes actividades que se vienen realizando. Actividades como estas permiten conocer las zonas naturales en las que las aves disfrutan su estadía y conocer de fondo cómo es su travesía.